¿Qué es el código rojo? Entre las actividades y estrategias que se están utilizando para reducir la mortalidad materna en Bolivia se encuentra el código rojo. El código rojo es una de las primeras tareas de gran envergadura agresivas que hemos introducido en el país. De las 107 redes de salud que tiene el país se han priorizado donde más alta razón de mortalidad materna tenemos. Y son 25 redes de salud que hemos empezado en el 2016. Ponemos, por ejemplo, en la red boliviano-holandés, en la zona andina periurbana de la ciudad de La Paz y varios municipios periurbanos que es su alcance, hemos tenido el código rojo con el traje anti-shock, la aplicación, con excelentes resultados. En el 2018, en el primer semestre, tuvimos 25 muertes por hemorragia en esta red de salud. En esta gestión, en el 2019, hemos logrado reducir a cero las muertes maternas en el primer semestre. Hemos visto y estamos comprobando que han sido muy exitosos las buenas prácticas, además de que se está acompañando con otras tareas y otras actividades con fortalecimiento de las redes de salud, del personal, capacitación, detección oportuna, además del uso adecuado de los instrumentos y las tareas de trabajo comunitario. Este año estaremos implementando en este último semestre ya una estrategia de cuatro pilares de forma conjunta para todas estas 25 redes de salud que se han sido priorizadas en el país. La OPS ya desde el 2015 y hasta el 2018 hemos estado trabajando en conjunto con la aplicación del código rojo, pero ya hemos logrado avanzar en un elemento importante, que es el plan de reducción acelerada de la mortalidad materna en Bolivia. Han llegado a Bolivia expertos proveídos y recomendados por la OPS, han estado trabajando con los expertos nacionales y con el programa nacional como producto de este trabajo en conjunto, además que han traído las experiencias de otros países donde se ha podido establecer diferentes estrategias ya probadas y con buenos resultados. Hemos podido trasladarlas, adecuarlas, adaptarlas a la realidad boliviana y en ese sentido se ha desprendido un plan, el cual empezamos a trabajarlo ya en este último trimestre y esperamos tenerlo en pleno ya en todas las redes de salud en el 2020.